del presidente de Ecuador. Fíjense que estaba viendo esta entrevista, no es un cachito de lo que le dice a SBS News. El presidente Novoa de Ecuador dice que no se arrepiente de irrumpir en la embajada de México. Dice que algunas embajadas son utilizadas como fachada con esta figura del asilo político para salvar a criminales de su sentencia. ¿Y cómo quiere solucionar este diferendo con México? A tacos y a ceviche. No es broma, ¿eh? Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador tiene que estar listo para comer ceviche y tacos con Novoa. De ese nivel, este personaje que creo que ya lo estoy pensando, no se da cuenta de a dónde ha llevado o a dónde ha mandado el prestigio del país de nuestros hermanos y nuestras hermanas ecuatorianos. Mi querido Fisgón, escucho tus comentarios.